Desde la Administración Municipal, con acciones conjuntas con la Policía Nacional y el apoyo de la comunidad, generamos políticas para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana. Los resultados lo demuestran. Piedecuesta es el municipio más seguro del área metropolitana, con un moderno sistema de vigilancia y monitoreo que consta de 155 cámaras ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad y 75 frentes de seguridad, monitoreamos las 24 horas los sitios más concurridos de la ciudad. Promovemos entornos seguros con la comunidad a través de talleres de convivencia ciudadana y campañas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, programas DARE y Jóvenes a lo Bien. Realizamos inversiones para la adquisición de paneles de vigilancia, vehículos y elementos de protección para dotar a los cuerpos de seguridad e investigación de la Policía y el CTI. Reconocemos el trabajo de la Policía Nacional y los resultados positivos contra la delincuencia y las bandas de microtráfico que nos permiten avanzar en una Piedecuesta segura. ¡Gracias! ¡Gracias!